Yo amigos porque la federación está dando mucho de qué hablar sobre todo en sus fuerzas de defensa y el mismo presidente Vladimir Putin recientemente y que para muchos en la alianza ha sido sorpresa la orden del Kremlin de realizar ejercicios militares en la zona de Vladivostok en el extremo oriente del país con su flota naval del pacífico. Según lo dicho el Kremlin se persigue el objetivo de realizar simulaciones a gran escala de ataques masivos así como ojo al dato, buscar y destruir submarinos de líneas enemigas así como lanzar torpedos, cañones y misiles. Así le doy a conocer el mismo ministro de la defensa de la federación Sergei Shoigu. Estas fueron sus declaraciones. El portavoz de la presidencia Dmitry Peskov en el Kremlin afirmó que los ejercicios no tienen nada que ver con la presencia de la OTAN en Asia Pacífico y añadió que esta es una maniobra de rutina del ejército y precisó que por ahora no está dicho que el presidente asista a dichas maniobras que está realizando la flota del pacífico allí en Vladivostok.